Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Tokio, Japón, para llevarles a ustedes una obra del arquitecto Takeshi Osaka. La casa tiene un terreno, se desplanta en un terreno de aproximadamente 4 metros. 4 metros, bueno, quizá un poquito menos, o quizá un poquito más, 3.80, pero se despega de los linderos, fíjense. Lo interesantísimo de las casas japonesas es que son terrenos muy compactos y aún así, siendo muy compactos, encuentran el espacio para liberar y no quedar completamente unidas unas a las otras. Me encanta esto, siempre las barreras de plantas, las barreras vegetales son la clave del éxito. Y el tener esta vida en donde el coche no tiene un papel fundamental, pues permite que la arquitectura se desarrolle de otra manera. Fíjense como aquí ninguna de estas casitas tiene espacio para coche. Fíjense como aquí, ahora es tu turno. Fíjense como aquí, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esto es muy interesante. Fíjense como aquí, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, Me encanta mucho, me encanta, me encanta mucho, por ejemplo, esta casa, me encanta mucho, por ejemplo, esta es una obra de arte. Gracias. Sí, sí, sí. Y todo es como una obra de arte, ¿verdad? Es muy especial. Cada record, cada pintura, cada libro. Parece que todo tiene una historia, ¿verdad? Ok. Una idea especial, voy a mostrarlo. Por favor. Sí. Esta casa es muy pequeña. Y este sitio, se ponen en la cocina. No, no ríg, se ponen en la cocina. Y no espacio. Mi idea es que esta es una caja de caja. Ah, ok. Excelente. Ok. No espacio. No espacio. Y yo estoy pensando en la cocina. Sí, porque tienes que hacer el mayor espacio, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y yo uso la cocina en la cocina. La cocina en la cocina. Sí, sí. Esta cocina en la cocina es muy especial. Porque mi padre, ahora mi padre es 92 años. Y él compró 20 años. 맞o es vieja. Es muy roja. Sí. Esc campas con Guinea testosterona. Es muy roja. Es muy roja cinta. Muy r checkúcar. ad eighteen años atrás. Eso es mi madre. Pero todos los días se usan los objetos. Todos los días se usan los objetos. Bueno, esa es la historia de todos los objetos. Sí, y esta mesa tiene los pies. ¡Ah! Esa es una máquina. Porque mi madre, cuando mi madre se convirtió, ella se convirtió con esta máquina. Esta es la idea. Y la mesa es esta forma. Ok. ¿Es para el sol? Sí. Es el espacio. Muy bien. ¿Es difícil construir la casa con esos objetos? Ah, sí. Sí, sí. A veces, siempre, él está pensando, y el diseño, a veces, cambia, y a veces, cambia. A veces, cambia, y a veces, cambia. Ah, una buena idea. Y yo lo compré, mi favorita. No. 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 porque todos los japoneses no eran católicos, no eran cristianos, pero yo gradué de católicos girls school Ah, ¿estás ido a católicos girls school? Ok Sí, de Italia, Asiji San Francisco de Asiji Sí, sí, sí San Francisco Y tú sabías dónde vas a ponerlo porque es la exacta exacta exacta, así que es muy importante Sí, es muy importante para mí Y esto es un francés angel, desde Ibo, en París Oh Ok Ok And let's So my, in my lap, Catholic nuns made cookies Catholic cookies? Yeah I didn't know them Japanese Catholic nuns made it Ah, ok Oh, it's present for you No, thank you very much Catholic nuns are the best That's the best cookers Yeah, I love it And do you, well, of course you knew the sense of the concrete before he told you, right? Do you like the concrete atmosphere? So, love house is Yoko, in Yokohama Mm-hmm It's wooden, wood, made of wood It's made of wood It's made of wood Next, I want to leave concrete Ok Yeah, because concrete is, so, the first concrete is touch, the not warm, it's similar, it's cold It's cold Yeah, but concrete, some isolation Yeah, 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 and this wall, warm Yeah Yeah, 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 it's not that cold No, actually, it's warm in here And it looks like, called, big stone, right? Big stone, exactly Yeah, 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 yeah I love it, I love it Yeah, it's the beautiful thing about concrete, it's like a, like a handmade stone Yes, 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 and for the moon's night Uh-huh I, I can watch the full moon from here Ah, the full moon? Okay Yeah, it's very beautiful Full moon's direct sunshine, direct full moon's light from here It's very beautiful But summer night, very scared because big thunder 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 Too scared And you can see the lighting in the, in the walls Ah, yeah, yeah, yeah But it's my pleasure, sometimes I You lay down The blue moon's very beautiful, always we talk about the full moon's and nature's with my husband here You both laid down watching the moon. Very beautiful. It's very beautiful and it's very romantic. Very romantic. Yeah, because that's why the love house, the name. Ah, the love house. He is thinking as love house site is 10 square meters, very small. 10 square meters. Yeah, I'm surprised. Why this site? Because it's very small. My father's house is very big. House is very big. Site is very big. Small site, no, I said. But he said, small site, 10 square meters, 1,000 square meters, same. Because from sky, from rain, snow, direct sunshine, star, sometimes walking cat, sometimes butterfly, sometimes chun 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 chun, it's bird. The same, small, big, not different. Because we gave, God gave love and we catch the love from God. He said, it's very beautiful and very poetic, I think. Exactly. Okay. Love house, I think. Love house. And oh, he said, okay, 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 love sense. Yes, yes, yes. Because God love, we, we love God. Love house. We catch the love from God. From God. Love is rain, direct sunshine, star, moon, wind, everything, he said. Yes. He's a poet. Yeah. His thinking is very beautiful. Thank you so much for sharing that. Oh, thank you. Because one, one will think that it's about love between two persons, but I will never think about love between the person and God. That's, that's way better. So, Tokyo is, land is very, very, very expensive. So, I, we must, uh, site from here, and this is my avocado, this is my small garden, and we must, uh, gave this site for street, for students. Okay, this is, uh, and this is the nation, uh, you must, uh, you must, you must do? Yeah. By law? Okay. Okay, okay, okay. Yeah, because you need, like, the, the sidewalk, right? Yeah. But it's your lot, it's your land. Yes. This is your land. Mm. Okay. Yeah. It's, it's, it's amazing how, in very small, uh, space, you managed to, to, to make garden. Yes. You know? Yes. This is, good smell, lemon mint. Oh. Okay. Ah. Japanese have shiso, always with sashimi and sushi. Okay. Miso? No. Ah, no, miso. Miso. Ah, this is different. Ah, you have a very good garden. Yeah, yeah, this is raspberry. Ah, raspberry. Yeah. Ah. It's my favorite. This is Japanese mandarin. Ah, mandarinina. And this is grape leaves because, uh, for wine? Takeshi ate grape and put on the, uh, it's good. Excellent. Love your garden. Thank you. But very small. Big enough. Big enough. Uh, so, a lot, Japanese, Japan is, many rainy days. Uh-huh. Always Japanese house has, this is. Ah, like the pipes? Yeah, for rain, but I, I hate it. You hate that. And, love love house, when the rain comes from this circle. It's so, ah. Ba, 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 ba. Oh, see. Yeah. Okay, 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 okay. Excellent. And you catch it in here? Yes. Brings water to the plants. In the, in the old houses, you use like a, like a chains, right? Ah, yeah, yeah. Sometimes chains, sometimes very small sticks. Okay. Ah, sticks. But I only hold. Of course. More, more. I love, I love it, these things. More minimalist. And you can see the, the concrete. Yeah. Mm-hmm. And, 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 so, go ahead. Ah, and also you have like a light, right? Yes, yes. This is acrylic. Acrylic, uh-huh. This is light, right? Yes. Uh-huh. Ah, so, right? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah... Él tiene... ... 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 para los insectos, ¿verdad? ¿No hay muchos insectos aquí? No, a veces no me gusta, pero... El japonés spray es muy agradable. ¡Ah! ¡Coreone, este spray! ¡No mosquitos! ¡No mosquitos! ¡12 años! ¡12 horas! ¡Amazing! ¡With only 2 sprays! ¡Excelent! ¡Very powerful! ¡Es muy poderoso! ¡Hero a bit! ¡Yeah, yeah! ¡Because this is the place where he works to, right? ¡That's why he has many pencils and paper sheets! ¡Yes! Someday, for example, rainy day, I put on the... here... 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 because it's raining! Ah... ah... qué belleza... Exacto. Hasta ahí. Ahí lo deja. Qué bonita la cortina, ¿verdad? Son esas cortinas. Así que las hijas son las amantes. Sí. En el día de Navarro, me cambié la decoración de Navarro de aquí. Aquí. Me da mucho decoración. Different, different figures Yeah, Christmas time Spring, Easter time Japanese Halloween? Did you have? No Halloween, but So Japanese Ohina Matsuri And Girls' Dolls Season Girls' Dolls put on the season Girls' Dolls? Yeah What is that? So Ohina Matsuri is Ohina Matsuri Yeah March Japanese Girls' Dolls Season Japanese Girls' Dolls? Yeah Like, like So when the girls Born Mm-hmm The house And Yeah, the Grand Grandparent Bought it For girls I put on the here For the girls Yeah For me Thank you so much I am I love Mexico Because I want to Mexico And next travel Please, please Please, please You need to Tell us When you're going To visit us Because We are We will prepare Something special For you Oh, okay We are from Guadalajara I know One Spanish One word Uh-huh Is it okay? Spanish what? Yeah Ah, yeah, please Okay Vino Vino Blanco Ah, sorry Cut Again Okay Vino Blanco Por favore Okay Exactly It's like I know Arigatou Saimas Oh, gracias Muchas gracias Bueno, hasta pronto Jóvenes Espero que Hayan aprovechado Este video Disfrutado Porque esto es Un aprendizaje Sin fin Muchísimas gracias Arigatou Saimas A todos Desde la Love House Dos De Takechusaka Takechusaka Teh 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 Teh